buenos días chicos como estamos que tal acabaron ustedes el aniversario el aniversario el evento de marauder pero que lo hayan acabado también como esa foto sí bueno tenemos la recompensa perfecta entre comillas sí así que lo que vamos a hacer lo siguiente hacer vamos a revisar los comentarios de esta foto porque porque tenemos un poquito de tiempo de más acá por ejemplo me preguntan en qué mapa sale eso el señor isaac de ese time señor esa cosa sale en cualquier mapa si es más creo que ni siquiera sale en el mapa donde matas la última flota saqueadora porque es el almirante correspondiente al evento de los días de marauder sí creo que sale cuando matan 250 flotas saqueadoras pero eso sí no avisan todos los mapas donde salió o sea avisa en un rango reducido de mapas y después bueno cuánta vida tiene le preguntaron a isaac de stm le dice olvídate de ventas e intentó hundir no pero no pude jaja cuánta vida tiene 10 millones no 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 es el saqueador primigenio no tiene 10 millones tiene 500 millones de puntos de vida sí y bueno bueno igual les correjo creo que también sale cada equis tiempo cada de ter cada un tiempo cada cierto tiempo como si fuera el cómo se llama hay el harrow storm en la reda en el corazón de león por ejemplo el batallador buda y en en él y cómo se llamaba la reda de algo de hay ya no pero no me acuerdo el nombre en fin cuando no cuando matan o cuando llenan el contador de acontecimiento 250 ahora tengo mis dudas si eran 250 o 100 creo que las 100 flotas son me estoy confundiendo con la temporada así que recuerden la temporada empieza el primero de mayo si ya estaba en el foro hace bastante en fin esto es lo que nos puede pagar si 32 mil coronas 800 870 mil aprox perlas y 10.500 y long o sea no estuvo nada mal o sea estoy contento estoy no quizás no es lo más orgulloso porque fue hasta las 12 de la noche que lo termina haciendo pero nada mal si después soporte hubo una sincronización en la cual se está preparando el levantamiento de magallanes y o bueno alzamiento también podría considerarse si también lo encontramos si venimos a la parte de novedades acá en la página principal pinchamos novedades y se nos abre esto que es el blog del desarrollador en donde encontramos alzamiento de magallanes en 5 días 2 horas y 15 minutos correcto bueno hay una breve introducción que no vamos a leer si simplemente nos vamos a trasladar como el título lo indica la fax del alzamiento de magallanes 2020 sí porque no está en la fax del año 2021 y yo digo porque no hacemos esto y aprovechando que es un evento corto si un evento del 23 al 27 fue el año pasado dudo que este año sea diferente hacemos un vídeo comparando o sea o sea el vídeo de la fax de este año si de 2021 lo voy a lo voy a hacer cuando estén publicadas y cuando estén publicadas vamos voy a tratar de compararlo con este les parece como dicen en otro mini evento que hubo aunque no creo que cambien demasiado sí porque está como bastante actualizado aunque sea en cuanto a las recompensas por parte de los npc en fin vamos a ver que es lo que tenía el alzamiento de magallanes el año pasado sí este este acontecimiento contó con lo siguiente con dos barcos de eventos y de los cuales uno era normal y otro era el admiral esto esto nos recuerda a que a los días de marauder en parte por por el tema de que está la flota saqueadora y el saqueador primigenio y algún otro evento que ha habido así medio cortito en el cual ponen un barco comunacho y un barco almirante sí después cofres de acontecimiento cuatro misiones de evento esto no está en los marauder obviamente no hay misiones y lo que sí por parte de los marauder de los días de marauder cuando hay temporada hay logros de temporada así pero en fin de eso vamos a hablar más próximos al día de al día en el cual empieza como quien dice la temporada que es el primero de mayo después cuatro misiones de evento de las cuales son tres normales y una diaria y una clasificación de acontecimiento las fechas importantes o a tener en cuenta fueron las siguientes bueno la hora es la misma de siempre si a las 12 horas hora local del servidor del día 23 de abril que daba inicio el acontecimiento y del día 27 que finalizaba el mismo y también nos anunciaron el día en el cual se efectuó el cambio de llaves si en realidad de la compensación post evento después nos dieron una breve descripción de cómo funcionaba el acontecimiento que no hay demasiada ciencia si simplemente es atacar concepciones 2 entre los mapas 5 al 45 y al cabo de más o sea después de matar x cantidad de concepciones 2 invocamos a la nueva victoria y eso es todo claramente todos los barcos tenían que ser atacados con munición élite y bueno y eso se acabó se acabó no hay más evento por eso me tomé la libertad al principio de explicar lo que de contestar esos comentarios acá en el vídeo y ya fue después qué más bueno tenemos las teníamos las posibles recompensas por partes de los npc si el concepción 2 por ejemplo nos podía pagar en función del daño que le ocasionamos puntos de experiencia perlas coronas o monedas yuloma mientras que la nueva victoria en función del daño que le ocasionamos o que le ocasionáramos en aquel año podíamos ser recompensados tanto con experiencia que eso era fijo perlas coronas y monedas yuloma pero a esta vez a el almirante tenía un poquitito más de recompensa tenía como una vueltita de rosca así entre comillas el jugador que mayor daño le causase se llevaba coronas mientras que el que le provocas el último disparo se llevaba monedas yuloma esto por un lado está bueno sí o sea porque por ejemplo te puedes llevar perlas puedes llevarte coronas puedes llevarte monedas yuloma pero ponerme me pongo a pensar me pongo en el lugar de alguien que recién va empezando yo bueno listo primer evento vamos a ver qué es lo que hacemos se pone por ahí no me acuerdo cuánta vida tenía en estos npc pero ponerle 66 un conceptión 2 listo medio perlas quizás me rinde sí porque quizás no le rinde a alguien que recién va empezando porque pega poquito y gasta muchas balas y dice bueno listo me rindió y dice comprarlas se se va así se manigea más compró un montón de balas estás el segundo le da coronas dice y ahora para ahí para qué mierda quiero las coronas necesito perlas para castillos para habilidades para para espacios de cañones que quizás no tiene todos los espacios de cañones comprados los cuestan perlas esto es algo que no me gusta o sea personalmente como que no sé iría añadiendo la la que tampoco estaría equitativa la idea pero no se iría graduando por así decirlo la posibilidad de recompensas en función de los puntos de experiencia que tuviese cada uno por ejemplo no sé tenés hasta 100 millones de puntos de experiencia que te paguen únicamente perlas entre 150 entre 100 y no sé y mil millones de puntos de experiencia que te pueda pagar perlas o coronas ella de los de los no me acuerdo que dije recién en adelante que te pueda pagar las tres recompensas no sé sería la manera en la cual atacaría esta problemática que me plantearon el otro día en un comentario y me la planteó un pollito en el un compañero en el test en realidad no un pollito y como que es lo que se me ocurrió así así que nada después los cofres de acontecimiento el año pasado contenían los siguientes conteniendo artículos de acción tales como munición voodoo que puede ser la munición que le hacía daño adicional a los nfc el acontecimiento así que ojo atentí amuletos de legua y amuletos simbi fue hacer agón sed de sangre coronas de tritón corazones de león cañones devastadores de nivel 0 y mojos después las recompensas por parte de la clasificación eran a grandes rasgos lo mismo si algunos tormentas de fuego nivel 3 y algunos días de favor de la reina con la excepción de que el primer puesto además de llevarse los cañones tormenta de fuego y los días de favor de la reina se llevaba una bolsa de joyas divina y una bolsa de joyas de familiar astral sí y después había una clasificación de cuatro o sea cuatro jugadores eran seleccionados al azar y se llevaban un mapa a bonotauro listo esa fue la clasificación y ahí era desde el puesto 1 hasta el puesto 50 después la munición que causaba daños adicionales de los barcos del acontecimiento era la fue la munición voodoo con lo cual está copado porque si por ejemplo se comprabas un montón de balas voodoo por error podías después no sé las balas voodoo honestamente yo no las uso para nada las balas fisura en gran medida tampoco las usó en la peca para determinados en el pcs de la de la fisura pero es útil porque puedes convertir esas balas voodoo que compraste quizás en demasía por error las puedes invertir y las usas para hacer algunas cosas en las fisuras y algunas oleadas recuerden que hay cada cinco oleadas aparece un npc que tiene más vida o sea que tiene una resistencia un poquito mayor y yo les sugiero que si recién van empezando les tiren esa bala fisura esos npc que tienen la barra de vida como si se tratase de un almirante correcto en fin las misiones tenemos acá las las misiones o sea los requisitos o las condiciones no les mencionan ellos sí porque requisitos es bueno que mapa tendría que ser mínimo para poder hacer estas misiones así que requisitos tampoco es el término corre el término correcto o bueno que estamos viendo que los requisitos por ejemplo hacer la misión anterior en fin vemos que la primera misión nos pedía agarrar cinco cofres de acontecimiento la segunda eliminar 10 concepción 2 la tercera hacerle un poco de daño a la nueva victoria y la cuarta sí que es la la diaria que nos pedía hacer 10 concepciones 2 y causar algo de daño a la nueva victoria para todas las pruebas no nos recompensaron nos pagaban lo mismo si cinco mil puntos el líder cinco mil perlas y dos mil coronas honestamente los cinco mil puntos el líder les digo no no les quiero faltar respeto pero por qué por qué a menos de cinco mil balas cinco cinco mil balas me son más negocio que los cinco mil puntos el líder y después bueno o ponerle no sé cinco mil perlas dame cinco mil coronas y dos mil yulón y arreglamos y no no te preocupes con los puntos el líder no los usamos para nada hoy en día no sé es mi idea es mi idea no sé si estén de acuerdo no pero no creo que cambien demasiado estas cosas porque estamos hablando de bueno un evento pretemporada fue el año pasado este año calculo que será más de lo mismo si iguales recuerden cuando estén las fax oficiales haré el vídeo correspondiente pero es para que tengamos una idea más o menos de cuánto duró el año pasado que nos podíamos que nos encontramos el año pasado y que nos podemos esperar para este año si después bueno nos mencionan que las llaves eran canjeadas o fueron canjeadas con perdón por llaves de baúl normal en la fecha en la fecha detallada en la post compensación del evento que estaba acá arriba sí así que bueno también nos están dando idea de que no hubieron además malditas ni al más radiantes porque si se cambiaron solamente las llaves de baúl normal es porque no hubo además de que acá no detallan nada relacionado con almas ni monedas de solón y platón y esencia ni nada sí así que me arriesgaría a decir que la tienda del acontecimiento solamente había para comprar balas y llaves me arriesgaría a decir si quizás pusieron alguna cosita para comprar con cristales y perlas o con perlas y pero no 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 esperaría demasiado así en fin dejo el vídeo por acá pero que se te sirva esta información un poquitito y que no cambie tanto la fax así ya más o menos tengo estudiado lo que tengo que decir cuando estén las fax originales las fax reales solamente cambiar las fechas y el año recuerden este vídeo es lo estoy grabando en 2021 pero con la fax de abril del 2020 así que no se agarren 100% de esto porque puede cambiar totalmente o no como estamos acostumbrados en determinados eventos que no cambian casi la temática del mismo en fin recuerden la temporada 6 empieza en mayo chau chau